Ildefonso ha dedicado toda su vida a trabajar en una imprenta, pero hace cinco años llegó el momento de jubilarse y fue cuando, disponiendo de tiempo libre, decidió dar rienda suelta a su creatividad. Este es el resultado. Replicas de importantes edificios elaboradas con latas de refrescos. Mi padre se jubiló, era impresor y tenía que emplear algo el tiempo de una vez que se había jubilado. Y su mujer le incitó, le dio la idea, diciendo que podrías hacer algo con algunos botes que te vas bebiendo de cerveza, para hacer alguna escultura o algo para aprovecharlo. Y haciendo caso a su esposa, Ildefonso comenzó a desarrollar una faceta hasta el momento desconocida, con estas auténticas obras arquitectónicas. De este modo, su jardín alberga este singular Empire State Building, con más de 1.900 latas y 10 metros y medio de altura, o la Torre Eiffel, donde ha precisado unas 1.500 latas. En la Empire State Building ha tardado dos años en hacerla, por la gran cantidad de botes que hay. Ha tardado mucho porque ha tenido que recopilar botes por toda la región. Ha tenido que ir guardándolos, 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 almacenándolos. Pero estas creaciones han requerido de un trabajo previo de investigación. Ildefonso busca en Internet las medidas exactas del edificio en cuestión. Posteriormente, realiza un boceto a una escala inferior con la que poder trabajar y así calcular el número de latas que le puede suponer la réplica. Intenta guardar la proporcionalidad, la distancia y la altura, junto con la escala, para que le salga la estructura lo más fiable posible. Y rápidamente viéndola, todo el mundo reconoce de qué estamos hablando. Si estamos hablando del Empire State Building, si estamos hablando de la Torre Eiffel, o estamos hablando de cualquier edificio. Ildefonso ya trabaja en nuevos proyectos. En mente una gran pirámide visitable, para la que precisa cerca de 67.000 botes. Las torres Cepsa o las Kío también son próximos objetivos, pero para que esto sea posible, precisa de materia prima. Si alguien quiere sacarse una foto, traernos botes, sobre todo alguna marca comercial, para que podamos seguir creando esculturas, es que necesitamos botes. Esta familia de la localidad toledana de Parrillas abre así sus puertas a todo aquel que desee visitar las réplicas y de paso aportar su granito de arena en forma de botes.